Hola, soy la profesora Cintia Tolosa, la profesora de Economía Política de Quinto Cuarta Sociales. Hoy decidí armarles este video para poder contarles un tema importante para la economía. Ya sabemos que la economía es una ciencia social, y que no siempre fue una ciencia, pero que sí siempre fue una actividad. Los seres humanos realizamos actividades económicas desde siempre, aunque no supiéramos que estábamos haciendo economía. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre necesitamos administrar nuestros recursos, desde que vivíamos en las cavernas, administrando la comida que cazábamos, que pescábamos, los frutos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, el estudio de la economía se volvió necesario a medida que surgieron cambios en la sociedad. Hoy lo que quiero que veamos, que en general en las clases lo armo como una línea de tiempo, es justamente esos cambios que surgieron y que son importantes para la economía. cambios en las relaciones de producción, que van a hacer aparecer nuevos sistemas económicos, momentos importantes para la economía y que son necesarios que ustedes los aprendan, para poder entender por qué hoy estamos donde estamos y la historia es como es. Vamos a ver de qué se trata. La evolución que sufre la economía a través del tiempo es impulsada fundamentalmente por las relaciones sociales y las innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas, que en un inicio es simplemente la creación de nuevas herramientas que nos simplifican la vida, generan nuevas formas de trabajo y de organización social que muchas veces han repercutido en la formación e instauración de nuevos sistemas económicos. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres fueron cambiando sus roles y la sociedad se fue sectorizando debido a las nuevas estructuras que generaba la riqueza. La historia es muy amplia, pero hoy vamos a destacar algunos momentos que son muy importantes para ser recordados. Comenzamos con la comunidad primitiva. Es la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. En esta sociedad, la propiedad es colectiva. Todo es de todos. Las principales actividades económicas eran la caza, la pesca, la recolección de frutos. Esta producción se realiza de manera conjunta, lo que permite la distribución equitativa de esos recursos. No existían clases sociales, ya que no había propiedad privada y las relaciones sociales se basaban en la cooperación y ayuda mutua, si bien había un líder o cacique que organizaba la comunidad. Con el tiempo surge un nuevo orden, la esclavitud. Impulsada por la necesidad de generar infraestructuras, para ello era necesaria la fuerza física. Aquí aparece la primera relación de producción, dominante-dominado, el amo y el esclavo. La cultura egipcia, babilónica y la fenicia se desarrollaron bajo el esclavismo. Los esclavistas son los dueños de los medios de producción, y los esclavos no son dueños de nada, ni siquiera de sus propias vidas. Son considerados cosas. Esta condición permite la explotación hombre a hombre y también el aumento de producción. Se mejora la agricultura, la construcción alcanza grandes niveles, como observamos en las pirámides egipcias. Con el repartimiento de tierra de los jefes militares a sus súbditos leales, muchos campesinos se reunían alrededor de estos para recibir protección. Surge así el feudalismo. El feudo es una porción de tierra amplia perteneciente a un señor feudal a cambio de prestar servicios militares, y luego está la servidumbre, los siervos. En el feudalismo no se producían bienes para comerciar. El siervo vive en los dominios del señor feudal, porque el señor feudal le brinda protección de las invasiones sangrientas que sucedían en aquel tiempo. A cambio de esa protección, el siervo trabajaba la tierra y le entregaba al señor feudal parte importante de lo producido en la agricultura. La economía y política del feudalismo están basadas en el campo. Debido al feudalismo, el campo predominó sobre la ciudad, así la ciudad dependía del campo. Con el descubrimiento de América, los puertos cobran gran relevancia. Se empiezan a producir mercancías y a ser comercializadas de un país al otro, cruzando ríos y mares. El mercado se amplía y es así como aparece el mercantilismo, el cual no era en realidad una doctrina formal, sino un conjunto de creencias, entre las que estaba la idea de que era preferible exportar más de lo que se importaba, que una nación es rica solamente por la cantidad de oro y plata acumulada y porque la intervención estatal debía existir para garantizar lo anteriormente mencionado. Así se fomentó el crecimiento de las industrias que permitían a los gobiernos el cobro de impuestos para costear los gastos militares. Asimismo, la explotación de las colonias era un método legítimo para obtener metales preciosos y materias primas para sus industrias. Como la idea del proteccionismo que sustentaba no tuvo mucho éxito, apareció entonces el concepto del libre mercado, lo que llevó al auge de la revolución industrial. Este transformó los procesos productivos, llevándolos del hogar y el taller artesano a la fábrica, convirtiendo el trabajo manual en mecánico y exigió la aportación laboral de un número cada vez más elevado de obreros. La situación de explotación de los trabajadores por parte de los burgueses, dueños de las fábricas, y las condiciones infrahumanas y de hacinamiento en las que vivían a cambio de un salario que estaba por debajo de los niveles de supervivencia, llevaron a algunos hombres como Karl Marx a desarrollar las ideas del socialismo, que con anterioridad habían sido descriptas de manera utópica. De esta manera aparece la contraparte del capitalismo, el comunismo. Casi todos estos primeros experimentos comunistas fracasaron. Realizados a pequeña escala, implicaban la cooperación voluntaria y todos los miembros de las comunidades creadas participaban en el proceso de gobierno. El ejemplo más claro del Estado comunista lo tenemos en la historia de la ex Unión Soviética llevada adelante por Lenin en 1917. Volvamos al capitalismo. En un inicio, este capitalismo industrial era altamente competitivo, pero a medida que la acumulación de capitales quedaba en pocas manos, se redujo el nivel de competencia dando lugar a la aparición de mercados oligopolistas y monopolistas. Las sucesivas crisis económicas del sistema capitalista, en lo particular la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y las dos guerras mundiales de 1914 y 1939, comprometieron el desarrollo del capitalismo y contribuyeron a que el Estado fuera aumentando cada vez más su intervención y sus mecanismos de control. Esto dio lugar al llamado Estado de Bienestar. Esto fue una síntesis de las transformaciones más importantes para la historia de la economía.